Bueno, la Ciudad de Buenos Aires recibió por tercer año consecutivo una distinción internacional. ¿Puede contarnos acerca de este premio? Sí, efectivamente. Es un premio logrado, Marcel, al puntaje que da el lector de una revista tan importante como Travel and Leisure, que a nivel de Estados Unidos está entre las mejores respecto al turismo. Le ha dado un puntaje del 86-22, o sea, el más alto, como dice el premio, para México, Central y Sudamérica. Y el cuarto a nivel mundial, con lo cual le da una jerarquía y una importancia al atractivo de Buenos Aires, muy importante. Estar por encima de Florencia, Nueva York o Roma no se logra todos los días. ¿Y qué parámetros se tienen en cuenta para los atractivos de acá con los de otras ciudades del mundo? Si bien es una información de la propia revista, pero se basan fundamentalmente en la hospitalidad, la atención, la gastronomía, la cultura, la ciudad con su infraestructura, con sus edificios, con su arquitectura, y los atractivos, los divertimentos que tiene para la gente. ¿Cuáles son los principales lugares elegidos por el turista? De la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente nuestro centro y últimamente está tomando mucho impulso Palermo, Palermo Sojo, Palermo Broadway, Las Cañitas, Puerto Madero, como todos sabemos, es una ciudad que se está expandiendo y muy bien turísticamente hablando. Recién mencionaba que destacan también los diseños arquitectónicos. Puntualmente, ¿cuáles son los que más se reconocen? Es que observan una ciudad que los sorprende porque ven reminiscencias de una París o de una Madrid, y con una cultura y una atención, y un argentino que es muy amable, muy afable y muy hospitalario. Luego la ubicación en el río, la nueva extensión de Puerto Madero los impresiona muy bien. Además se destaca la actividad cultural, ¿puede darnos ejemplos? Los turistas vienen muy impactados por el tango, y cuando hablamos del tango lo pueden apreciar en todas sus variedades, porque sabemos de muchos turistas que vienen ya con direcciones específicas, por ejemplo, para ir a ver milongas, o aquellos que quieren ver específicamente algún buen show de tango de los muy variados que ofrece la ciudad de Buenos Aires, como también poder practicar y poder aprender a bailarlo. O sea que en esa materia también hay mucha oferta. Buenos Aires también es una ciudad friendly, esto se destaca también a nivel mundial. ¿Qué significa ciudad friendly? Ciudad amigable para el público gay, por ejemplo, donde tienen muchos atractivos, negocios específicos, hoteles específicos, y son muy bien recibidos en general. Destacan el perfil de los habitantes, ¿cómo se mide eso? ¿A qué se refiere? Se refiere a que en todos los lugares del mundo hay en algún sector problemas religiosos, raciales, étnicos, o de terrorismo. La ciudad de Buenos Aires en ese aspecto es muy aperturista. Cualquier público de cualquier color, de cualquier religión, de cualquier vestimenta, cualquier credo, es recibido y recorre la ciudad sin ningún tipo de problema. Gracias. Gracias.